A ver, traeme, 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 chicos, acá está, esto no se puede hacer, o no, esto, esto, poder, esto no se puede hacer, a ver, ponelo, ponelo en pantalla, eh, a ver, ahí, ahí se sienta, se sienta, no se puede sentar, o sea, no está permitido sentarse, a ver, ponelo un poquito grande a pleno, sin el chat, ¿se puede? Ahí está, esto no se puede. Esto no se puede, chicos, esto no se puede. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Esto no se puede, Nicolás, querido, esto no se puede. No, 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 no No se puede sentar No se puede sentar Nicolás, hijo mío No, no, no No, 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 no Esto no está permitido Es más, el año pasado a Constanza Capelli Me la han descalificado por el simple hecho De que apoyó una rodilla Por eso Y acá Acá se me ha sentado el muchacho O sea, esto que yo sepa no está permitido Amigo, se puede sentar Claro, ah, cagaste, hijo mío Cagaste, cagaste, cagaste No, me encanta porque el manzana dice Amigo, ¿qué haces? Amigo, ¿qué haces? No, 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 levantate Levantate Levantate, hijo Pobre Manzana, agarrá más medias ¿Cómo? Agarrá más medias Ahí lo tenés Ahí lo tenés, pobre Pelo Bueno, bueno, bueno Y aquí hay más medias Pobre Pobre Nicolás Bautista se quería matar, eh Bauti se quería matar Bueno, ¿y qué onda? No, esa era la menor Y la menor Se pone agresiva Y ahora Bueno, ahora Cortan la casa Para cuando se pone en pedo Nicolás Ahí está ¿Quedaste? No Y sí, hijo mío Si no te podés sentar Si lo sabemos No te podés sentar, hijo mío ¿Por qué te sentás? Si sabés que no te podés sentar ¿Para qué? Y también otra Otra que tocó el piso Eso es Que ahora lo vamos a ver Y yo dije si esto era sancionable o algo Nadie me supo responder No ¿Qué hizo? Y se sentó en el piso ¿Cómo? ¿Se sentó sin quedar? ¿Una advertencia, Vigue? No, no, sí Sí, sí Claudio María Domingue Dale, advertencia No, mi Siena Te tenés que ir ¡Te tenés que ir! No, pero eso La sentada Ya la consideraban Claro, viste No hay que sentarse Porque uno se sienta Y es pa' problemas ¡Hay que sentarse! No hay que sentarse Nunca prueben sentarse Porque no 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 No, era advertencia No, no, Nicolás No es Les vuelvo a aclarar esto Para los que preguntan No hay prueba de líder No hay líder esta semana ¿Sí? La sanción que le dieron a A Rosina De que no puede ser líder Es mentira Porque no No puede No puede haber líder No hay líder esta semana Esta semana No hay nominación No hay eliminación No hay líder Así que No O sea, esta semana No hay líder ¿Cómo te sentaste, Nicolás? Les juro que lo hizo sin querer Es posta No eres a propósito Por eso hay veces Que te olvidás Bueno Acá Es donde empiezan Los chicos a defenderlo A A Nico Diciendo como que Lo hizo sin querer ¿Por qué? Porque Gran hermano Les dio la posibilidad De que De que lleven ropa Para que se cambien ¿Sí? Porque Porque Bueno Porque pueden ser Que transpiren Que tengan calor Que pin Que pan Él se sentó inconscientemente Para cambiarse de ropa No es que lo hizo a propósito Pero todo es Inconscientemente Lo que uno hace acá La idea es esa Porque si no Están todos Todos paraditos Por cuatro días No sé qué pasó Vamos a ver A ver No 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 se 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 No Porque si no No eran trasadvertencias No No Ya está Ya está Amigo Amigo Listo Ya está Vamos Pero vos te sentaste Sin quedar No le hiciste a propósito Yo te vi No le hiciste a propósito A ver Ahí cortan Ahí cortan Hablarán con Nicolás Supongo A ver si se va O no se va A ver No se fue Se quedó ahí Se quedó Se quedó A ver Para Para A ver Ahí volvió la casa Vamos a ver Cuando vuelve la casa Ahí Vamos a retomar Desde este minuto No juegues a los jueguitos Porque vas No juegues a los jueguitos No te desconcentres No juegues a los jueguitos Aparentemente No fue Descalificado Lo tenemos acá En pantalla Así que Así que sigue Sigue en juego Ven que los chicos Se llevaron ropa Ven que Se llevaron Botellas Ropa Zapatillas Porque Yo creo Creo que Cuando Cuando cortaron Les digo Lo que Lo que pudo Haber pasado Cuando cortaron La transmisión Hace Hace un rato Les dejaron Porque vean Que todos Se quedaron descalzos Me parece que Pararon la prueba Les hicieron sacarlo Esto es cualquier cosa Chicos Ya es como que Cuando cortaron La transmisión Les permitieron A todos Quedarse Descalzos Cambiarse Porque ven que Llevaron Ropa Suelta Para cambiarse O sea Cuando cortaron La transmisión Se habrán sacado Las ¿Cómo es? Los ganchitos Y se habrán cambiado Se sacaron Las zapatillas Algunos quedaron Descalzos El chino Y Bauti Se sacaron Las zapatillas Y quedaron descalzos Como que Se la permitieron ¿Cómo que se la permitieron? ¿Por qué? Porque entienden Que ya pasaron Varias horas Algunas horas Y necesitan Estar más cómodos Y Mira Hasta Incluso Desconfío De que los hayan Dejado ir al baño Mira No quiero decir mentiras Porque no lo tengo chequeado Ni me lo ha dicho nadie Ni he escuchado nada Pero les aseguro Que en este momento Cuando se cortó Que fueron 5 minutos Hasta les dejaron Ir corriendo Al baño Hasta eso Mira Pero bueno ¿Qué le pasó al chino? Apoyé Y saqué No, no O sea Ya está El chafur ¿Furia? ¿Furie es o peace? A ver Vamos Vamos a ver Si Furi es o peace A ver Virginia sigue Virginia sigue A ver Se le cayó ¿Qué le pasó al chino? A ver ¿Qué le pasó al chino? Está buscando una media ¿Qué hace? ¿Qué hace? Chino Chino Se te va a desprender la mano Hijo ¿Posta? No, la mano no La mano no La mano no No, la mano no El precinto No, la mano no Imaginate El chino manco Eran así Se decía Ahí está La agarró A ver ¿Furia hizo pipí? ¿Furia hizo la pipina? ¿Furia hizo pipí? Acuérdense que tienen Que hacer peace en las botellas de agua Esto es exactamente igual A lo que pasó con la prueba de los colchones Que tenían que hacer peace ahí Bueno, lo mismo ¿Cómo puedo creer que estoy viendo esto? Chino Sí, a Delphi también la quisieron cagar a palos A ver La semana del sábado Por chabón Domingo, listo Otra semana del cagón A una le gustaba a uno Que le gustaba de él A ver Hay furia, está ahí atrás ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bauti está ahí Estábamos en un bar en Lomas Están pasando el tiempo, eh Están pasando el tiempo Qué divertido ¿Qué hace? Es un bar ¡Suscríbete al canal!